Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de inglés aquí conmigo. En esta clase te voy a enseñar 30 frases súper valiosas en inglés que puedes usar en tu día a día y te las voy a enseñar usando mi método propio de historias interactivas. Así que si alguna vez has tenido curiosidad de cómo funcionan las clases en mi curso, así tal cual como vas a ver esta clase, son las clases dentro del curso. Cómo funciona es muy sencillo. La clase está dividida en tres partes. En la primera parte te voy a leer las oraciones de la historia una por una y te las voy a traducir a español y explicar. Si hay algunas cosas en la gramática, en el vocabulario que es importante que tú sepas, te lo voy a explicar. Esto con el propósito de que entiendas todas las oraciones en la historia antes de empezar a consumir. Luego, en paso número dos, ahora que ya entiendes todas las oraciones, vas a escuchar la historia de forma continua. Y esto quiero que vuelvas a hacer varias veces hasta que sientas que entiendes la historia casi la perfección, 95% o algo así. Porque luego vas a continuar al último paso, paso número tres, que es la versión interactiva. Y tu trabajo es simplemente escuchar la historia y tratar de responder a las preguntas rápido antes de que escuches la respuesta. Y para poder decir que hayas completado esta clase, este video, tienes que ser capaz de responder a todas las preguntas a tiempo, de forma asertiva y correctamente con los ojos cerrados. Así que como puedes imaginar, no se trata tanto de las 30 frases valiosas que te voy a enseñar. Se trata de la exposición y repetición inmensa que tienes en este ejercicio. Que por cada repaso, que por cada minuto que escuches inglés, estás interiorizando vocabulario y estructuras gramaticales en tu memoria de largo plazo. Lo cual es la causa del aprendizaje, que luego se convierte en tu capacidad de hablar, en tu capacidad de escribir. Así que espero que te vaya a gustar esta clase. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. 5 años ago, I left the Dominican Republic for a shot at a better life here in the United States. 5 years back, quiere decir hace 5 años. También se puede decir 5 years ago. 5 years back es un poquito más casual. Hace 5 años. I left the Dominican Republic. Left es el pasado del verbo leave. Irse. Entonces yo me fui de la República Dominicana. For a shot at a better life. A shot es un shot de tequila. Es un disparo con una pistola. Y también es una oportunidad, dicha de forma muy casual. A shot at a better life. Una oportunidad de una mejor vida. Here in the United States. Aquí en los Estados Unidos. It was scary, but my family's future was on the line. So I took the leap. No te preocupes que esto sea un poquito avanzado y difícil con palabras nuevas. Está bien. Te las voy a explicar y tú vas a dominar este ejercicio igual incluso si empiezas desde cero. It was scary. Significa fue miedoso hacer el viaje, salir de mi país. But my family's future, pero el futuro de mi familia. ¿Ves como la lógica en inglés es un poquito diferente? No decimos but the future of my family. Sí se podría decir, pero en inglés es mucho más común que invertamos el orden y decimos but my family's future. Y colocamos un tilde y una S después de familia. Esa es la lógica en inglés. But my family's future, pero el futuro de mi familia, was on the line. Estaba en la línea. On the line, en la línea, es un dicho en inglés que estaba a juego o estaba al borde. So I took the leap. Took es el pasado del verbo take, tomar. The leap significa yo tomé el salto, el salto de fe. It was scary. Fue miedoso. But my family's future was on the line. Pero el futuro de mi familia estaba al borde. So I took the leap. Así que yo tomé el salto de fe. Integrating into this new culture. Let me tell you. It wasn't a walk in the park. Integrating. Integrando into this new culture. Into realmente significa hacia adentro. Integrándome hacia adentro de esta nueva cultura. Pero en español diríamos integrándome en esta nueva cultura. ¿Verdad? Let me tell you. Déjame decirte. It wasn't. No era a walk in the park. No era una caminata en el parque. A walk in the park es un dicho para decir algo fácil. Entonces integrándome en esta nueva cultura. Déjame decirte. No era fácil. I missed the warmth of our tight-knit community back home. The way everyone knew each other. I missed. Yo extrañé. Miss. Extrañar. Missed. Extrañé. The warmth. La calidez. Warmth. Se pronuncia con el sonido TH que se produce metiendo la lengua por los dientes y haciendo un sonido S. S. Th. Th. Warmth. Warmth. ¿Ok? Yo extrañé la calidez of our tight-knit community. Tight-knit. Tight significa ajustado. Y knit es como tejido. Algo que es tejido de forma ajustada es algo muy fuerte. Esa es la expresión. Tight-knit community. Nuestra comunidad fuerte. I missed the warmth of our tight-knit community. Extrañé la calidez de nuestra fuerte comunidad back home. De vuelta a casa. O allá en casa. O allá en mi país. I missed the warmth of our tight-knit community back home. Yo extrañé la calidez de nuestra comunidad fuerte en nuestro país, en casa. The way everyone knew each other. The way. La forma o la manera que everyone, todos, knew each other. New es el pasado del verbo no. Conocer. Each other. Entre ellos. La forma en que todo el mundo se conocía. El hecho de que todo el mundo se conocía. And English. Man, that felt like trying to put together a jigsaw puzzle with missing pieces. Pieces. Ok. No te preocupes. Vamos palabra por palabra. And English. Y el inglés. Man. Hombre. Uf. That felt like. Felt es el pasado del verbo feel. Sentir. Eso se sintió como trying to put together. Tratando de ensamblar a jigsaw puzzle. Un rompecabezas. With missing pieces. Con piezas faltantes. Missing. Faltantes. Pieces. Piezas. A puzzle es un acertijo. A jigsaw puzzle es un rompecabezas. Job hunting was a real struggle without a strong grasp of the language. Job hunting. Job. Trabajo. Hunting. Cazar. Búsqueda de trabajo. Was a real struggle. Era una verdadera lucha. Real. Verdadera. Struggle. Lucha. La búsqueda de trabajos era una verdadera lucha. Without. Sin. A strong grasp of the language. A strong grasp significa un entendimiento bueno. Una comprensión buena. Grasp. Es como una palabra casual para decir comprensión. Una buena comprensión of the language. Del idioma. I mean, I'd go for interviews and I could feel my nerves acting up. Todos los nativos dicen I mean, I mean, I mean. Ustedes en español dicen es que, es que, es que. Es lo mismo. I mean, I mean, I mean. I'd go for interviews. I'd go. Es una contracción de I would go. ¿Ok? Yo iría. Eso es el tiempo verbal condicional en inglés. Entonces, podemos decir, I would go. Yo iría. I would study. Yo estudiaría. I would eat. Yo comería. Entonces, la traducción literal de I would go es yo iría. Pero también podría significar yo iba. And I could feel. Y yo podía sentir my nerves, mis nervios, acting up. Acting up significa haciendo de las suyas. O actuando. Yo podía sentir que mis nervios estaban actuando. ¿Verdad? Estaban presentes. Rejections. Yeah. They hit hard. But I wasn't about to let that stop me. Rechazos. Sí. Yeah. Yeah. Es una forma casual de decir yes. They hit hard. ¿Ok? Hit es golpear. Hard es duro. Esos rechazos me golpearon duro. Me pegaron duro. Yes. They hit hard. I wasn't about to let that stop me. Yo no iba a dejar, to let, dejar, that stop me. Que eso me detuviera. I kept pushing. Day by day, challenge by challenge. I kept pushing. Kept es el pasado del verbo keep, mantener. Entonces, I kept es yo mantuve. Pushing, empujando. Yo seguía empujando, trabajando, luchando. Day by day, día por día, challenge by challenge. Desafío por desafío. O desafío tras desafío. People here, they were nice, but the language barrier held me back. People here, personas aquí, they were nice. They were nice significa ellos eran amables o ellos fueron amables. Y en el presente decimos they are nice, ellos son amables. Pasado, they were nice, ellos fueron amables o eran amables. But, pero, the language barrier, la barrera del idioma, held me back. To hold someone back, to hold back, significa detener. Eso me detuvo. Las personas aquí, sí, fueron amables, pero la barrera del idioma me detuvo. My not so great English made interviews a real uphill battle. My not so great, poniendo las palabras así de esta forma, es algo que hacen los nativos de inglés todo el tiempo. Ok, es bastante obvio. My not so great English, mi inglés no tan bueno, made interviews, made es el pasado del verbo make, hacer. Hizo, interviews, las entrevistas, a real uphill battle, muy difíciles. Uphill es subiendo una loma. Battle es una batalla. Mi inglés no tan bueno hizo que las entrevistas se sintieran como una batalla subiendo una loma. O sea, algo muy difícil. But I had this fire inside me. This determination to make it work. But I had this fire. But, pero, I had, es el pasado de I have. Yo tengo, I had, yo tenía o yo tuve. Pero yo tenía este fuego adentro de mí. This determination, esta determinación to make it work. Work significa trabajar, pero también significa funcionar. Entonces, to make it work significa hacerlo funcionar. But I had this fire inside me, pero yo tenía este fuego dentro de mí. This determination, esta determinación to make it work, de hacerlo funcionar. Then came rayo, like a game changer. Cuando decimos then came rayo, significa luego llegó rayo. Came es el pasado del verbo come, llegar. Rayo es mi curso de inglés. Then came rayo, luego llegó rayo, like a game changer. Game, juego, changer, cambiador, como un cambiador de juego. Nuevamente, una expresión en inglés que significa algo que cambian las cosas por completo. Luego llegó rayo y el juego cambió. Learning English on my own terms, at my own pace. Learning English, aprendiendo inglés, on my own terms, en mis propios términos. At my own pace, a mi propio ritmo. Pace, ritmo, o velocidad. Learning English on my own terms, aprendiendo inglés en mis propios términos, at my own pace, a mi propio ritmo. Slowly but surely, I started feeling more confident. Slowly but surely, significa lento pero seguro. De hecho, cuando un verbo termina en ly, es como las palabras en español que terminan en mente o ente. Por ejemplo, lentamente pero seguramente. Sería la traducción literal. Lento pero seguro, decimos en español, ¿verdad? Lento pero seguro. I started feeling more confident. Empecé a sentirme más confiado. I started feeling. Si tradujéramos esto directamente a español, sería, yo empecé sintiendo más confiado. Pero es más que todo, me empecé a sentir más confiado. Recuerda, la lógica en inglés y español es diferente. No trates de traducir todo literalmente. Porque no va a tener sentido y te va a frustrar. Simplemente acepta que esta es la forma en que se habla en inglés. Era como oportunidades estaban tocando en mi puerta. Y yo estaba finalmente listo para responder. Era como... Era como oportunidades, oportunidades, were knocking on my door. Knocking, tocando, on my door, en mi puerta. And I was finally ready. Yo finalmente estaba listo to answer, para responder. Era como si las oportunidades me tocaran a la puerta. Y yo finalmente estaba listo para responder. Building connections, making friends. That became possible. Building connections. Build significa construir. Connections, conexiones. Construyendo conexiones o haciendo conexiones. Making friends, making, haciendo. Friends, amigos, haciendo amigos. That became possible. Became es el pasado del verbo become. Convertirse en. Esto se convirtió en posible. Sería la traducción literal. Esto ahora era posible. Construyendo conexiones, haciendo amigos. With better English, I landed a job. My first real step forward. With better English, con mejor inglés. I landed a job. Esta es una expresión muy casual y típica en inglés. I landed a job. Es lo mismo que decir, I got a job. Que es lo mismo que decir, I obtained a job. O yo obtuve un trabajo. Me dieron un trabajo. I landed a job. Land significa aterrizar en un avión, ¿verdad? Cuando tú aterrizas, logras algo, ¿verdad? Algo así. I landed a job. Yo logré un trabajo. Yo logré obtener un trabajo. My first real step forward. My first, mi primer real step. Step es paso. Real es real o verdadero. Mi primer paso real forward. Hacia adelante. With better English, con mejor inglés. Obtuve un trabajo. I landed a job. My first real step forward. Mi primer paso real hacia adelante. It wasn't just about the work. It was about respect and dignity. It wasn't just about the work. No era solo del trabajo. O no se trataba solo del trabajo. It wasn't just about the work. Wasn't es una contracción entre was y not. No era. It wasn't. No era. Just, solo, about the work. Sobre el trabajo. It was about. Era sobre respect and dignity. Respeto y dignidad. I was proving myself. Showing that I had something valuable to offer. I was proving myself. Yo me estaba probando a mí mismo. Showing, mostrando, that I had, que yo tenía, I had, es el pasado del verbo I have, tener. Probando que yo tenía, something, algo. Valuable, valioso. To offer, para ofrecer. Yo me estaba probando a mí mismo, mostrando que yo tenía algo valioso para ofrecer. I can still vividly recall the first time a customer actually understood the advice I gave. Hmm, eso es muy buena. I can still vividly recall. Yo todavía puedo vividamente recordar the first time, la primera vez, a customer, un cliente, actually, de verdad, understood, entendió, the advice I gave. The advice, el consejo o los consejos. I gave. Yo di. Let me tell you. That felt like a victory. Let me tell you. Déjame decirte. That felt like a victory. Eso se sintió como una victoria. And every little victory pushed me to aim higher. Y cada pequeña victoria pushed me, me empujó, me impulsó to aim, para apuntar higher, más alto. Language barriers. Yeah. I faced them head on. Language barriers. Barreras del idioma. Yeah. Sí. I faced them head on. Yo los ataqué de frente. I face. Face es la cara, ¿verdad? Pero to face something significa atacar algo, enfrentarse con algo. Head on. De frente, ¿verdad? Head on. Head es la cabeza. Head on es de frente. It wasn't just about words. It was about really getting each other. It wasn't just about words. No era solo de palabras. It was about really getting each other. Getting significa muchas cosas. En este contexto significa entender. It was about really getting each other. Se trataba de realmente entendernos unos a otros. No se trataba solo de palabras. Se trataba de verdad entendernos y conocernos. Today I'm standing stronger, feeling more connected than ever. Today I'm standing stronger. Hoy estoy levantado más fuerte, feeling more connected than ever. Feeling, sintiendo, more connected, más conectado than ever, que nunca. Traducido a español sería como hoy me levanto más fuerte sintiéndome más conectado que nunca. My family, my roots, they're right here with me on this journey. My family, mi familia, my roots, mis raíces. They're right here with me. Their es una contracción de they are. Ellos están o ellos son. En este contexto, ellos están. They're right here. Ellos están aquí mismo. With me, conmigo, on this journey, en esta jornada. En rayo, it's like a trusty companion, helping me sharpen my skills with each lesson. En rayo, y rayo, recuerda, rayo es mi curso de inglés. Y rayo, it's like a trusty companion, es como una compañía de confianza. Helping me, ayudándome, sharpen my skills, es una expresión súper común en inglés, que significa mejorando mis habilidades. Pero sharpen realmente es como cuando afilas un cuchillo o algo así. With each lesson, con cada lección o clase. Those puzzle pieces, they're coming together, slowly but surely. Those puzzle pieces, esas piezas de rompecabezas, they are coming together. Ellos están uniéndose, coming together, uniéndose, slowly but surely. Lento, pero seguro. I'm writing my American story, sentence by sentence, piece by piece. I'm writing, I am writing, yo estoy escribiendo. My American story, mi historia americana. Sentence by sentence, oración por oración, piece by piece. piece, pieza por pieza. And you know what? I'm proud of how far I've come. And you know what? ¿Y sabes qué? I'm proud. Yo estoy orgulloso of how far, de qué tan lejos I have come. Yo he llegado. ¿Y sabes qué? Yo estoy orgulloso de qué tan lejos he llegado. ¿Ok? Súper bien. Esa es la primera parte de la clase. Y recuerda, no tienes que terminar una clase en un día. Puedes terminar una clase en dos, tres días. No pasa nada. Lo importante es la cantidad de tiempo que estés aquí practicando. Pero si quieres separar esta clase por varios días, no hay ningún problema. Ahora que entiendas cada oración, de pronto vuelve y repasa este paso algunas veces si quieres. Y luego continúa al siguiente paso. Ahora lo que vas a hacer es escuchar esta historia de forma continua. Y quiero que lo hagas varias veces. Va a ser un poquito difícil al inicio porque vas a haberte olvidado de muchas cosas que yo te acabo de enseñar. Y eso está bien. Están aquí. Y por cada repaso, por cada repetición de esta versión, entiendes un poquito más y un poquito más y un poquito más. Entonces repite esta parte cinco, diez, quince veces si quieres. Hasta que sientas que entiendes la historia. Y cuando estás cómodo o cómoda con la historia, sigues al paso número tres. Pero primero, paso número dos. Vamos. Cinco años atrás, dejé la República Dominicana para un shoto a una mejor vida aquí en los Estados Unidos. Fue scary, pero mi futuro de mi familia estaba en la línea, así que tomé el camino. Integración de esta nueva cultura, déjame decirte, no fue un walk en el parque. Me perdí la calma de nuestra comunidad de tight-knit de la casa de la casa, la forma que todos conocen los otros. Y inglés, man, eso se sentía como tratar de poner un jigsaw puzzle con piezas de piezas. Job hunting was a real struggle without a strong grasp of the language. I mean, I'd go for interviews and I could feel my nerves acting up. Rejections, yeah, they hit hard, but I wasn't about to let that stop me. I kept pushing, day by day, challenge by challenge. People here, they were nice, but the language barrier held me back. My not-so-great English made interviews a real uphill battle. But I had this fire inside me, this determination to make it work. Then came Rayo, like a game changer, learning English on my own terms, at my own pace. Slowly but surely, I started feeling more confident. It was like opportunities were knocking on my door and I was finally ready to answer. Building connections, making friends, that became possible. With better English, I landed a job, my first real step forward. It wasn't just about the work, it was about respect and dignity. I was proving myself, showing that I had something valuable to offer. I can still vividly recall the first time a customer actually understood the advice I gave. Let me tell you, that felt like a victory. And every little victory pushed me to aim higher. Language barriers, yeah, I faced them head on. It wasn't just about words, it was about really getting each other. Today, I'm standing stronger, feeling more connected than ever. My family, my roots, they're right here with me on this journey. And Rayo, it's like a trusty companion, helping me sharpen my skills with each lesson. Those puzzle pieces, they're coming together, slowly but surely. I'm writing my American story, sentence by sentence, piece by piece. And you know what? I'm proud of how far I've come. En este paso, último paso del ejercicio, vamos a hacer la versión interactiva de la historia. Voy a volverte a leer la historia de forma continua. Y esta vez, después de cada oración, va a haber una pregunta que tú vas a responder en voz alta a medida que vayas escuchando. Lo único que vas a decir es yes o no. Rápido, con confianza, en voz alta. Y no importa si no sabes la respuesta. Va a tener sentido la respuesta para ti. Y aquí viene la regla de este paso de la clase. Vas a repetir esta versión de la historia tantas veces que sea necesario para que tú logres responder a todas las preguntas en esta versión con los ojos cerrados. A tiempo, correctamente, de forma asertiva en voz alta. Entonces, espero que entiendas el valor de este método y constantemente estar repitiendo e interiorizando las estructuras en tu mente de forma natural. ¿Ok? Aquí vamos. Five years ago, I left the Dominican Republic for a shot at a better life here in the United States. Did I leave the Dominican Republic to pursue a better life in the United States? Yes, I did. It was scary, but my family's future was on the line, so I took the leap. Did I take a risk to ensure my family's future? Yes, I did. Integrating into this new culture? Let me tell you, it wasn't a walk in the park. Was integrating easy? No, it wasn't. I miss the warmth of our tight-knit community back home, the way everyone knew each other. Were the people back home cold? No. No, they weren't. And English? Man, that felt like trying to put together a jigsaw puzzle with missing pieces. Was English easy to grasp? No, it wasn't. Job hunting was a real struggle without a strong grasp of the language. Did I face challenges finding a job due to language barriers? Yes, I did. Una nota pequeña aquí. Yo sé que es difícil entender todo esto. Y no se trata de entender todas las palabritas en todas las oraciones. Se trata de exponerte repetitivamente y poco a poco entiendes más. Y mañana, cuando estás consumiendo otro tipo de contenido en inglés, vas a escuchar oraciones en las mismas estructuras gramaticales y con vocabulario similar. Y poco a poco, con todas esas exposiciones, el idioma va a empezar a hacer más sentido para ti. Así que no te desanimes. No pienses que eso es muy difícil. Debe ser difícil. Debes no poder entender todo. Es la idea. Así que sigamos consumiendo. I mean, I'd go for interviews and I could feel my nerves acting up. Were interviews nerve-wracking for me? Yes, they were. Rejections? Yeah, they hit hard. But I wasn't about to let that stop me. Did rejections discourage me? No, they didn't. I kept pushing. Day by day, challenge by challenge. Did I persistently work towards my goals? Yes, I did. People here, they were nice. But the language barrier held me back. Were people kind despite the language barrier? Yes, they were. My not-so-great English made interviews a real uphill battle. Was my English proficiency a hurdle in interviews? Yes, it was. But I had this fire inside me. This determination to make it work. Did I have a strong determination to overcome obstacles? Yes, I did. Then came Rayo, like a game changer. Did Rayo make a significant impact on my language learning? Yes, it did. Learning English on my own terms, at my own pace. Was Rayo flexible for my learning? Yes, it was. Slowly but surely, I started feeling more confident. Did my confidence decrease over time? No, it didn't. Decrease, bajar. Increase, subir. It was like opportunities were knocking on my door, and I was finally ready to answer. Did better language skills open up new opportunities for me? Yes, they did. Building connections, making friends, that became possible. Did improving my English help me connect with others? Yes, it did. With better English, I landed a job. My first real step forward. Did improved language skills help me secure a job? Yes, they did. It wasn't just about the work. It was about respect and dignity. Was my job more than just a paycheck? Yes, it was. I was proving myself, showing that I had something valuable to offer. Did I strive to prove my worth through my work? Yes, I did. I can still vividly recall the first time a customer actually understood the advice I gave. Did I forget my first successful interaction with a customer? No, I didn't. Let me tell you, that felt like a victory. Did that moment feel like a defeat? No, it didn't. And every little victory pushed me to aim higher. Did my successes motivate me to set higher goals? Yes, they did. Language barriers? Yeah, I faced them head on. Did I confront language barriers directly? Yes, I did. It wasn't just about words. It was about really getting each other. Was it about misunderstanding each other? No, it wasn't. Today, I'm standing stronger, feeling more connected than ever. Do I feel stronger and more connected now? Yes, I do. My family, my roots, they're right here with me on this journey. Is my family still an important part of my journey? Yes, they are. And Rayo? It's like a trusty companion, helping me sharpen my skills with each lesson. Is Rayo bad for my language learning? No. It isn't. Those puzzle pieces? They're coming together, slowly but surely. Are the challenges I faced starting to make sense now? Yes, they are. I'm writing my American story, sentence by sentence, piece by piece. Am I creating my own story in the United States? Yes, I am. And you know what? I'm proud of how far I've come. Do I feel proud of my accomplishments? Yes, I do. Ok, buenísimo, buenísimo, buenísimo trabajo. Ahora vuelve, repasa varias veces, varias veces, hasta que logres responder a todas las preguntas de forma correcta, rápida, asertiva. Yo sé que estas preguntas son difíciles, yo sé que son muchas palabras desconocidas, yo sé que es frustrante. Y la idea no es que tengas que entender todo a la perfección para terminar la clase, no, se trata de responder las preguntas de forma correcta, con los ojos cerrados, nada más, porque mañana vas a escuchar más inglés, espero, y vas a consumir más vocabulario y gramática que te ayudan a hacer sentido lo que has consumido hoy. Así que espero que te haya gustado esta clase. Cuéntame en los comentarios de lo que piensas de esta forma de aprender. Cuéntame cuando ya hayas terminado la clase para que puedas darme una opinión real. Y vamos con toda. Si quieres realmente disfrutar al máximo este método y lograr ser fluido en inglés de la forma más rápida posible, con el menor esfuerzo y tiempo posible, te recomiendo que revises mi programa de inglés Rayo, donde tenemos un montón de esas historias interactivas y además tenemos sesiones conversacionales para practicar, hablar y ganar confianza y profesores privados que te ayuden a corregir tus errores, darte retroalimentación y motivación, entre muchas otras cosas. Entonces, si estás interesado, haz clic en el enlace que está aquí abajo en la descripción para hablar con mi equipo y vamos a responder tus dudas y darte una oferta muy buena para que puedas realmente obtener lo máximo de este método. Y recuerda que tenemos dos semanas de prueba. Tú puedes probar todo el curso para poder tomar una decisión informada. Si no te gusta, nos mandas un mensaje y tienes el 100% de tu dinero devuelto. Además, tenemos una garantía de fluidez que quiere decir que cuando terminas el curso, sí o sí eres fluido en inglés o si no, te devolvemos el doble de lo que pagaste y te damos clases privadas conmigo y limitadas hasta que seas fluido. Así de seguro estamos de que este programa va a ser el último programa, tu última inversión para ser fluido en inglés de una vez por todas. Muchísimas gracias. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Nos vemos en los siguientes videos. Chao.